Y mire, las autoridades en Los Ángeles dan un decidido apoyo para terminar con la contaminación ambiental, esto en los barrios latinos. Vamos de inmediato ahora con José Luis Muñoz, que nos tiene más detalles. José Luis, buenas tardes. En efecto, el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles votó unánimemente comenzar con la campaña Green Up, Clean Up, que quiere decir limpiar y reverdecer. Esto podría poner bajo la lupa a varios negocios e industrias en más de cuatro ciudades. ¿Nos queremos? ¡Aire limpio! ¿Cuándo? ¡Ahora! La lucha infatigable de estos activistas finalmente dio luz al programa piloto que intentará revertir los daños causados por la contaminación. Y la ciudad, al adoptar esta póliza, va a designar más fondos y más atención a la ciudad de Wilmington, de Boyle Heights y de Pacoima. Esas ciudades, según los estudios realizados por las entidades de salud, por muchos años recibieron el impacto de la contaminación proveniente de fábricas y autopistas. Va a ser que los nuevos negocios que vengan sean más limpios y usen tecnología más moderna. Negocios como el del señor Donald Mérida estarán bajo el escrutinio de las autoridades. Entonces posiblemente lo hagan después. ¿Eso lo molesta? No, no me molesta porque lo que tienen que hacer es que se haga. La mayoría de dueños de talleres y negocios pequeños que entrevistamos están de acuerdo en aportar su granito de arena en esta lucha. Queremos trabajar con ellos y estar proactivos. El concejal José Huizar dice que la prevención y reducción de la polución del medio ambiente en Boyle Heights, Pacoima, Sun Valley y Wilmington será la prioridad. Que paren ya la contaminación, por favor. Esta campaña pretende reducir el número de casos de cáncer y enfermedades crónicas en los barrios más expuestos, donde su mayoría son personas hispanas de bajos recursos. Reportando desde Los Ángeles, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias José Luis, muy buenas tardes.